Tabasco y sus siete grandes rutas, sea por tierra o por agua, en el día o en la noche, explora Tabasco. Ruta Aventura en la Sierra, senderos para la aventura y el ecoturismo. Ruta Villillo-Cotán, naturaleza que se transforma en coloridas y bellas artesanías. Ruta del Cacao al Chocolate, donde el cacao molido dio nuevo sentido al agua. Ruta Olmeca-Soque, huellas milenarias de grandes culturas. Ruta Pantano, museo vivo de plantas acuáticas. Ruta Ríos Mayas, destino ideal para la pesca deportiva. Ruta Villahermosa, alegre y hospitalaria. Donde quiera que vayas, disfruta sus sabores y aromas ancestrales a través de su extensa y deliciosa gastronomía. Recorre su pueblo mágico, Capitulapa. Así como sus pueblos pintorescos. Abre los brazos y llévate de Tabasco su alma siempre verde. El Edén de México te espera.